por último la actualidad ahora tiene que ver con un vecino del barrio Sarmiento estamos hablando en este caso de Martín Echegaray en conmemoración de la histórica avanzada de los rifleros del Chubut con él dialogamos y nos comentó más al respecto bueno nos encontramos con un vecino del barrio Sarmiento en la cual este canal está asentado hace más de 5 años con el señor Martín Echegaray Davis en la cual nos para relatar un proyecto que ya está en marcha siguiendo las huellas de Fontana y sus rifleros Martín, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Bueno, a ver un poco de la historia del nacimiento de esta idea que le hizo recorrer algunos caminos de la Patagonia Bueno, en primer lugar yo soy descendiente de los primeros que llegaron en el Mimosa como es, en el velero Mimosa, los primeros galeses como soy descendiente, bueno, he hecho unas caminatas de Rawson a... de Madryn a Rawson a buscar el río Chubut y bueno, me enganché en esto de salir bueno, no pude hacer la cabalgata que realmente es así que el año pasado comencé a armar un carro un carro y catre porque es un catre viejo de campaña que le agregué ruedas y bueno, con ese... los voy llevando de tiro, voy caminando la primera etapa ya la completé que era llegar a Trevelín por la parte de Paso del Zapo y Gualjaina, eso bueno, la segunda parte la estoy por terminar ahora que es hasta... desde Trevelín hasta Zenger o sea, hasta el lago Fontana y la tercera parte que comenzaría el día 2 de enero y termina el primero de febrero en Rawson es del lago Fontana hasta Rawson Sí, acá nos manifestaron que el día 14 de octubre fue el inicio de la travesía Sí, el día 14 de octubre salí de atrás del puente del Poeta en Rawson en la compañía mercantil Chubut donde antiguamente era y bueno, de ahí todo por ruta, ¿no? ¿Y la primera parada cuándo fue? Bueno, llegué acá a Treleude y ahí descansé un rato y seguí a Gaiman la primera parada fue en Gaiman donde me esperaban los orejanos del valle y ahí me tenían un lechón hecho O sea, ahí se demoró un rato la segunda partida la segunda etapa Sí, sí ¿Y la segunda etapa? Bueno, después seguí pasando por Dolabon ahí llovió, estuvo dos días que llovieron seguí 28 de julio luego subí a la ruta 25 ahí hasta las plumas, los altares y antes del paso de Indio tomé por la ruta 12 que pasa por Cerro Cóndor como es, Paso del Sapo Piedra Parada, Gualjaina Arroyo Pescado y luego de nuevo a la ruta 40 donde está la subida del arbolito y luego por la ruta de Los Rifleros hasta el colegio 18 y luego Trevelín Trevelín, ¿y de ahí? De ahí, de Trevelín pasé a Sierra Colorado el lago Rosario Corcovado de ahí bajé a Teca Gobernador Costa y de ahí por la ruta 40 vieja o sea, la ruta de Piedra que ahora se llama ruta 20 llegué a Senguer ¿Cuántos días esa travesía? Bueno, hasta ahí llevaba más o menos unos 32 días caminando Claro, ¿el cansancio? No, no, el cansancio es solamente cuando hay viento y eso sí, que me para pero después caminar nada más ¿Cuántos kilómetros más o menos por día? En pavimento hago 40 kilómetros y en Pedregullo 30 kilómetros ¿40 kilómetros cuánto tiempo? Y bueno, he caminado hasta 17 días sin parar 17 días sin parar, claro sin hacer descanso así grande por ahí mediodía porque se me jodió el caricatre o algo así pero no Claro ¿Y ahora cuál es el próximo paso? Bueno, el día 27 me voy a Río Senguer de ahí agarro mi caricatre el día 28 me voy hasta Lago Fontana a la naciente yo no doy toda la vuelta al Lago Fontana sino que solamente a la naciente del Río Senguer ahí me quedo el día primero que es el día que le pusieron el nombre al Lago Fontana y comienzo a caminar nuevamente para terminar la tercera etapa el día 2 de enero de ahí salgo a Senguer de ahí a Río Mayo de ahí a Sarmiento luego agarro la cortada que me lleva a Ruta 3 en vez de bajar a Comodoro y volver a subir a la Ruta 3 simplemente de Sarmiento tomo esa cortada y me voy a la Ruta 3 en Uscudún agarro la ruta que va al dique y cruzando por unos campos voy a la otra ruta que me lleva al 28 de Julio luego Dolago, Gaima, Treleu y de ahí el día primero de Febrero es que hago Treleu-Raus Claro, acá está marcada la tarjetita que es el fin de la travesía el fin de la travesía y la familia ¿cómo tomó este premio? ya saben que es lo que hago yo así que no hay problema ahora no le gusta no tiene retorno bueno, ¿llegaréis algún futuro proyecto? no, no ¿para el próximo año? contárselo a mis nietos ajá bueno, porque tenía ahí un cuadrito donde estaba todo su descendencia creo que una cortina lo vemos tengo un árbol genealógico de 2.520 personas ah, mira y bueno fotos y gigantografías de mis abuelos o sea, de mis antepasados bueno ¿algo que regalar Martín para la gente del barrio? no, no quiero saludar a todos ya que me dio esta oportunidad de tener un poder saludarlos nada más bueno bueno, con orgullo nosotros de este canal que se encuentra en este barrio tenemos a este caminante no hay camino no se hace camino al andar como decía el poeta y bueno será hasta la próxima caminata bueno chao muchas gracias así pasaba entonces Martín Echegaray Davis nomina tras las huellas de Fontana y sus rifleros y con esta nota llegamos al final